¿Qué ha sido lo que ha pasado? Lo hemos parado. Aún así, bueno, ha habido un par de jugadas en la primera parte, que yo creo que se hubiese metido un gol, pues el equipo se hubiese asentado un poquito más. Y la segunda parte, pues bueno, estaba también bien encaminada dentro de lo que había y bueno, la expulsión yo creo que ha condicionado bastante. Aún así, pues bueno, dentro a lo mejor de un poquito de desorden, ya no a lo mejor siendo tan fieles como queremos ser nosotros, pues bueno, hemos hecho tres o cuatro contraataques que podíamos haber sacado provecho. Es verdad que ellos también han llegado un par de veces con posibilidades de habernos hecho daño, ¿no? Disgustados por el resultado, porque esperaba ganar y cambiaron un poquito la dinámica, pero bueno, no ha podido ser y estamos bastante fastidiados. Otras veces yo creo que han cantado más fuerte que hoy. No, yo de ese tema no he hablado absolutamente para nada, porque no me compete a mí, yo estoy centrado en mi trabajo, en lo que tengo que hacer y nada más. Ahora mismo me he disgustado por el resultado, nos hemos gustado a todos ganar hoy, jugar bien. Y bueno, el equipo ha jugado con intensidad, ha robado mucho, ha estado ordenado y la pena ha sido no haber aprovechado esa gente de balones que hemos robado, esas internadas que hemos intentado por banda, ¿no? Es una pena. En la presencia de Iñaki he jugado otro compañero por él. Creía oportuno que tenía que jugar otro compañero y nada más, no me ha condicionado absolutamente nada. Simplemente es una decisión que busque el bien para el equipo. Yo creo que castigo ninguno, pues que está bien fácil, ¿no? Quedaban todavía 3 o 4 del descuento, más 3 que quedaban, que eran 7, pues hemos intentado meter a otro hombre de refresco que juega ahí, pues con la intención de conseguir un gol. No creo que debutar con la camiseta de Salamanca sea un castigo. Él se tiene que ir acostumbrando también que para jugar en el mundo profesional, pues estas adversidades hay que pasarlas. Pero bueno, yo lo he puesto a jugar porque creía que era el que tenía en ese momento en el banquillo, que me podía aportar algo ahí ofensivamente. He ocultado, ¿no? Creo que, hombre, yo suelo ser una persona que me caracterizo, por decir casi siempre, lo que veo y generalmente pues veo igual que los demás. Evidentemente no estaba en nuestro guión y es lamentable, la verdad es esa, ¿no? Pero bueno, el equipo lo ha intentado, ha querido, yo creo que ha jugado con intensidad y bueno, yo creo que es que hoy, no sé, ha habido demasiados errores con el balón, después de robar y después de la gente organizada, nos ha faltado un poquito ahí de tranquilidad, como va a haberle dado continuidad a eso. Para mí esa ha sido la clave de no haber conseguido algún gol en la primera parte y en la segunda, bueno, la expulsión pues ha condicionado algo, pero bueno, el equipo ha intentado seguir para arriba, nunca se ha quedado esperando atrás para jugar a la contra. Hemos intentado seguir intentando robar el balón, presionando ahí arriba, adelantando las líneas e intentar jugarlo lo mejor posible. A veces lo han hecho, otras veces no. Bueno, ya dije el otro día, yo creo que con sensatez, ahora mismo no hay que mirar la parte de arriba de la clasificación, hay que mirar el siguiente partido, que es lo que hay que mirar. Como dije el otro día al Mirandas, el objetivo es ganar un partido y ahora mismo, acabas de hacer la pregunta a tu compañero, que son seis partidos que ganan en casa. Pues bueno, a ver si en Pamplona somos capaces de ganar y somos capaces el siguiente de ganarlo aquí, es la mentalidad que hay, siempre intentar sumar y tirar hacia adelante y bueno, la verdad que la adversidad es una montaña que estamos creando nosotros, es difícil de escalar, pero bueno, no hay que rendirse nunca. Costa a mí que el comunicado fuese que me miraban este partido, a mí las palabras que me dirigieron el consejo, el presidente, el mayor accionista, pues ha sido simplemente que querían que yo siguiese, confiaban en mí, en mi trabajo, en los jugadores y querían que siguiese. Es lo que me han comunicado a mí, vamos, personalmente, cara a cara. Entonces, pues yo funciono con lo que he escuchado, Javi. O sea, no voy a entrar a valorar si luego por detrás alguien ha podido hacer algún comentario. Pero te digo, cara a cara, delante de todos, a mí todo el mundo me ha fortalecido, pienso que lo dijeron de verdad y luego, pero bueno, ellos también son los que tienen que canalizar la situación, que es su obligación. Bueno, yo siempre pongo a los que creo que están en mejores condiciones para ganar el partido, no sé si es de la casa o es de la casa, son todos porque están jugando aquí, no entiendes, te refieres de la cantera. Pues hombre, yo evidentemente les tengo un cariño especial, son gente que he subido yo, que creo que están preparados, pero bueno, hay que elegir los momentos que uno cree, yo tampoco soy populista, yo el cambio no lo he hecho por tal. También es verdad que luego la gente pues ha pitado un poco, pues a lo mejor ha pensado que lo metía ahí y tal, no, no tienen por qué pensar. Luego he visto que ha habido una reacción, ha soltado el chaval fenomenal de aplausos, y eso también al resto de compañeros pues le ha podido también venir bien, porque todo lo que se transmite de fuera, que sea positivo, pues ayuda, ¿no? Pero jugarán los que creemos que están en mejores condiciones, se llame Manolo, se llame Pepe o... Eso lo tengo claro, vamos, toda la vida ha funcionado así y ahora no me voy a dejar acondicionar absolutamente para nada. Pero claro, uno tiene que buscar, si algo no funciona, pues solucione, ¿no? Hoy ha jugado en el centro del campo, pues otro jugador que ha estado lesionado y que no estaba jugando. El comunicado ha sido porque a primera hora de esta mañana a mí me han llamado los jugadores que estaban hechos polvo y a mí me han jurado y perjurado, jurado y perjurado por teléfono y luego personalmente que esas fotos no se corresponden con la realidad. En principio yo tengo la obligación, como no puede ser otra forma, de creer a mis jugadores. Hasta ahora pues nada más, he estado centrado en el partido y tampoco me ha fastidiado que eso haya salido así, pero bueno, el tema es, pues bueno, yo esperaré a mañana a valorar todo con los datos que tenga de ellos, con lo que se haya visto comprobar y bueno, yo quiero creer a mis futbolistas que esas imágenes no corresponden a esa hora ni son ellos. Entonces, lo contrario, evidentemente me obligaría a tomar una decisión drástica y está claro que no me va a temblar el pulso absolutamente para nada porque lo saben ellos, pero yo tengo que creer a mis jugadores y te lo digo sinceramente, les creo, yo les creo. Me han jurado y perjurado que a esas horas ellos no estaban, que sí es verdad que estuvieron cenando un viernes, pero que a las once y media, una cosa así por ahí, que ya estaban recogidos en su casa. A mí la noticia me llegó ayer a través de un compañero vuestro que había salido y tal, yo tampoco le di muchísima importancia y tal, porque me hablo de unos foros y tal y eso y bueno, entonces yo creo que ha sido muy claro, más claro yo creo que no se puede hablar. Nadie puede tomar decisiones sin haber escuchado a las dos partes, sin ver cómo se ha desarrollado todo y lo que sí tengo claro lo que te he dicho antes y lo digo con toda la contundencia porque lo saben ellos. Si eso es cierto, eso ya sabe lo que le va a pasar. El público cambia como ha cambiado toda la vida, que es con victorias, que eso lo sabemos absolutamente todo. Nosotros hemos intentado ganar hoy el partido para intentar cortar esta hemorragia que hay, de descontento y de críticas. Vivimos y nos movemos en una situación que entendemos perfectamente, que ahora mismo ninguno tengamos credibilidad, pero nos debemos a Salamanca y tenemos que hacer todo lo que llevamos dentro, lo tenemos que poner a disposición para que el equipo gane. Entonces cuando el equipo obtenga una victoria u otra victoria, la gente va a cambiar y evidentemente las victorias se tienen que conseguir pero mejorando también, eso es así, claro. Hoy hemos dejado la puerta a cero, pero no nos sirve absolutamente para nada, había que ganar. No hemos sido capaces de conseguir ningún gol de las tres o cuatro oportunidades que hemos tenido. Pero bueno, yo creo que los jugadores hoy lo han intentado hacer, han peleado, han luchado. Ha habido momentos en que el equipo ha estado mejor, la primera parte ha estado más o menos bien y la segunda por dentro de lo que correspondió creo que lo han intentado. Entonces, pues bueno, no hay que dar otra cosa que seguir hacia adelante y ese es mi discurso. Yo no me voy a entregar absolutamente nunca, eso es así. Y mis jugadores pues tampoco, pues ahora en el vestuario tantos que no hablan con la cabeza agachada, fastidiados. Pero bueno, yo creo que se lo ha visto al equipo hoy que evidentemente tiene defectos, que han salido de verdad. Y era un partido difícil porque hay que estar ahí, hay que estar ahí abajo para saber lo que se siente cuando todos los mensajes son negativos antes del partido y durante el partido, que los entendemos. Pero hoy mis jugadores yo creo que han salido, no los he visto en ningún momento nerviosos, han sido fieles al guión, como se había preparado el partido, de meterles en su campo a la gimnástica, de apretarles arribita, de robarles en tres cuartos y a partir de ahí pues intentar jugar a fútbol lo mejor posible. Y eso lo han hecho a veces y lo han intentado. Bueno, al contrario, yo creo que el público ha estado hoy fenomenal, ¿no? Para a mí todo el mundo que me hablabais vosotros y tal, todo el domingo tal, otro mundo en la calle ya verás, no sé quién, no sé cuándo, el público ha estado fenomenal. Pues como es este público, ¿no? Que quiere al Salamanca, que quiere a la Unión y ha visto que el equipo necesitaba. Y el equipo le ha dado, cuando le ha dado, pues ha visto, han aplaudido, han estado encimita y claro, luego se han manifestado ya, pues bueno, normal, no ganas el partido, ya la segunda parte, los últimos 20 minutos ha sido un poco desordenada y entonces, pues claro, y no ganas. Pero bueno, si hubiésemos metido un gol, pues el del palo, la de otras dos contras, la de Sergio y tal, pues a lo mejor hubiesen manifestado su disgusto por el recorrido que llevamos, pero se hubiesen ido satisfechos hoy por la victoria y diría, bueno, ya hemos ganado hoy en casa, a ver si el equipo gana el cintín fuera y encadenamos una racha positiva y subimos para arriba. Han estado, para mí, bien y como siempre, el público, yo lo he respetado siempre, todo, vamos, es mi público, es mi gente, sienten exactamente lo mismo que yo. Para los jugadores del Salamanca, ¿no? Es muy difícil con esa ansiedad que deben de tener jugar al fútbol y después, bueno, jugar con esta presión añadida, por supuesto que hay que ponerse en lugar del Salamanca, ¿no? Nosotros, yo creo que hemos hecho un buen partido, sobre todo defensivamente hablando, y hemos tenido una ocasión muy clara al principio del segundo tiempo de Javi, que ha hecho una gran parada y ellos también la han tenido en el primer tiempo. Yo creo que al final el resultado creo que ha sido justo. Bueno, en esto del fútbol es muy importante coger experiencia, ¿no? Entonces nosotros nos hemos quedado con un jugador más en esta liga y vas a por el partido porque te crees con la obligación de ganar al ser, a tener ventaja numérica y el contrario, bien colocado, a una contra te puede matar, ¿no? Entonces, con esa experiencia que hemos cogido, no hemos, por supuesto, renunciado al partido, pero sí hemos estado siempre procurando estar bien colocados para no por tener ventaja numérica irte a lo loco o al ataque y a una contra que nos pase lo mismo. Entonces yo creo que los jugadores han cogido experiencia de lo que nos pasó el día de la Morevieta y estoy muy contento con esa forma de jugar, después de quedarnos con uno más, creo que hemos sido inteligentes, hemos tenido ocasiones, nos ha fallado el último pase, el último pase nos ha fallado, pero en definitiva nos vamos contentos. Gracias.